Janet Morales, son las 10 de la noche con 13 minutos, 23 grados Celsius y nos enlazamos. Mire, hoy estamos repletos de enlaces telefónicos con nuestro compañero Arturo Estrada, porque hoy inició uno de los eventos que Saltillo estaba esperando. ¿Cómo estás Arturo? Buenas noches. Muy buenas noches, Lucero. Pues efectivamente llega Saltillo el fin de semana más vaquero del año con el arranque del rodeo Saltillo, Expo GAN Saltillo Fest. Bueno, pues junto al gobernador Miguel Riquelme, el alcalde José María Fraustro Siller, inauguró este festival que ya se ha convertido en una tradición para la ciudad. Durante este festival, que se realiza entre la arena 8 segundos y los terrenos de la expoferia, se espera una derrama económica de más de 50 millones de pesos en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de la cadena turística de la localidad. Además de música y cultura, exposición ganadera y de gastronomía, se tendrán eventos estelares como el Super Bowl y el rodeo de las estrellas, además de la cena gala. El Super Bowl contará con montas profesionales y la presencia de campeones mundiales en la especialidad, mientras que la gran cabalgaza espera reunir a más de 500 jinetes. Para el rodeo grill se contará con la participación de parrilleros de todo el país para medir sus habilidades en el asador. Habrá conciertos de actividades para toda la familia, incluyendo a los más pequeños. Durante este fin de semana se espera también una asistencia de más de 30 mil personas. El evento dio inicio esta noche con la cena de gala a favor de los programas quirúrgicos del VIP Salpillo, recordando que gracias a la cena del año pasado del rodeo, se recaudó más de un millón de pesos y se pudo cambiar la vida de tres niños de escasos recursos. Bueno, pues es lo que se dio inicio esta noche, Lucero. Muchísimas gracias, Arturo. Pues sin duda es un evento importantísimo para los saltillenses y que genera una gran derrama económica. Ya estábamos viendo también al resto de los funcionarios prácticamente todos ensombrerados y ojalá que sea un evento en el cual pueda la familia divertirse bastante. Así que dése la vuelta y aquí estaremos al pendiente de más detalles. Un abrazo, Arturo. Igualmente, que pasen buenas noches.